La humanidad ha estado presente en su estado actual durante un cuarto de millón de años y sólo los últimos cuatro mil han sido de la más mínima importancia. ¿Y qué hicimos durante esos doscientos cincuenta mil años? Nos apiñamos en cuevas y en torno a pequeñas hogueras, temerosos de lo que no entendíamos. Había más que explicar que el amanecer, estaban los misterios de los enormes pájaros con cabezas de hombre y las rocas que cobraban vida. Así que los llamamos dioses y demonios, les suplicamos que nos permitiesen sobrevivir y rezamos por nuestra salvación. Con el tiempo, su número se redujo y el nuestro creció. El mundo empezó a tener sentido conforme hubieron menos cosas a las que temer, pero lo inexplicado nunca puede desaparecer del todo, como si el universo exigiese lo absurdo, lo imposible. La humanidad no puede volver a la era en que se escondía, aterrada. Nadie más nos protegerá, y debemos resistir por nuestra cuenta y riesgo. Mientras el resto de la humanidad vive en la luz, nosotros debemos resistir en la oscuridad para combatirla, contenerla y apartarla de los ojos del público, para que otros puedan vivir en un mundo cuerdo y normal. Seguridad, contención, protección. O mejor dicho como SCP, el administrador. Declaración de omisión. Operando de forma clandestina y global, la Fundación actúa más allá de toda jurisdicción, reforzada por los grandes gobiernos nacionales que le han encomendado la tarea de contener objetos, entes y fenómenos anómalos. Estas anomalías suponen una amenaza significativa para la seguridad global, al ser capaces de causar daño físico o psicológico. La Fundación actúa para mantener la normalidad, de tal manera que la población civil de todo el mundo pueda vivir y ocuparse de sus vidas cotidianas sin miedo, desconfianza o dudas sobre sus creencias personales, y para mantener la independencia humana de influencias extraterrestres, extradimensionales y extranormales en general. Nuestra misión tiene tres aspectos. Seguridad. La Fundación asegura anomalías con la meta de evitar que caigan en las manos de agencias civiles o rivales mediante observación y vigilancia intensivas y actuando para interceptar tales anomalías a la mínima oportunidad. Contención. La Fundación contiene anomalías con el objeto de evitar el desarrollo de su influencia o sus efectos mediante traslado, ocultamiento o desmantelamiento de tales anomalías a través de la supresión o prevención de la diseminación pública de toda información relacionada. Protección. La Fundación protege a la humanidad de los efectos de tales anomalías, así como las propias anomalías, hasta el momento en que sean completamente comprensibles y puedan enunciarse nuevas teorías científicas basadas en sus propiedades y comportamiento. La Fundación también puede neutralizar o destruir anomalías como último recurso si se considera que son demasiado peligrosas como para contenerlas. Operaciones de la Fundación. Las operaciones encubiertas de la Fundación se llevan a cabo por todo el planeta para cumplir nuestras misiones primordiales. Procedimientos especiales de contención. La Fundación mantiene una extensa base de datos que contiene información sobre anomalías que requieren procedimientos especiales de contención, especial containment procedures, a las que se denomina comúnmente SCPS. La base de datos principal de la Fundación comprende resúmenes de tales anomalías y procedimientos de emergencia que mantengan o restablezcan la contención de seguridad en caso de una brecha en la contención u otros eventos. Las anomalías adoptan múltiples formas, sean objetos, entes, ubicaciones o fenómenos independientes. Estas anomalías son categorizadas dentro de una de las varias clases de objeto y pueden ser contenidas en una de las muchas sitios e instalaciones seguras de la Fundación o contenidas sobre el terreno cuando su traslado se considera impracticable. Seguridad operativa. La Fundación actúa en el más estricto secreto. Todos los miembros del personal de la Fundación deben observar los niveles de autorización de seguridad, además de seguir doctrinas basadas en la necesidad de saber y la compartimentalización de la información. Todo miembro del personal que rompa los protocolos de seguridad de la Fundación será identificado, arrestado y sometido a acciones disciplinarias. Agencias rivales y grupos de interés. La Fundación no es la única organización con información y capacidad suficientes para utilizar o interactuar con anomalías. Si bien algunos de estos grupos de interés tienen metas similares a las nuestras y pueden cooperar con nosotros en asuntos de seguridad global, muchos otros son oportunistas y motivados por el ánimo de lucro y tratan de adaptar o usar anomalías en su beneficio. El personal de la Fundación ha recibido órdenes de tratar con suspicacia a los individuos de estos grupos en todo momento, y la colaboración con tales grupos sin la autorización previa y explícita del liderazgo de la Fundación será motivo suficiente de eliminación u otras medidas disciplinarias. Clasificación de objetos Todos los objetos, entes y fenómenos anómalos que requieren procedimientos especiales de contención reciben una clase de objeto para favorecer las prioridades de investigación o presupuestarias, entre otras. La clase asignada a un objeto suele definirse por una serie de factores, pero sobre todo se basa en una combinación de lo difícil que sea contenerlo además del peligro que supone para el personal de la Fundación y toda la humanidad. La clasificación de una anomalía en particular está sujeta a actualizaciones y modificaciones conforme mejora nuestra comprensión del objeto, ente o fenómeno. Clases primarias Las clases de objeto asignadas a anomalías con más frecuencia, y que se aplican a la mayor parte de la base de datos de la Fundación. Segura Los objetos de clase segura son aquellas anomalías que son o bien o bastante comprensibles como para mantenerlas contenidas de forma fiable y permanente o que no disparan sus efectos anómalos si no se las activa de manera intencionada. Clasificar una anomalía como segura, sin embargo, no significa que manejarla o activarla no supone una amenaza, y el personal debe recordar que deben seguir los procedimientos especiales de contención y los protocolos de seguridad en todo momento. Euclid Los objetos de clase Euclid son anomalías que, o bien no son lo bastante accesibles desde un punto de vista teórico o son inherentemente impredecibles, por lo que establecer una contención fiable no resulta siempre posible, pero no suponen una amenaza suficiente como para optar a la clasificación Keter. La inmensa mayoría de las anomalías catalogadas y contenidas por la Fundación reciben inicialmente la clase Euclid hasta que o bien han sido lo bastante bien comprendidas o exhiben un peligro inherente suficiente como para reclasificarlas. Particularmente, cualquier anomalía que exhibe autonomía, conciencia y barra o inteligencia suele recibir como mínimo la clasificación Euclid, dada la imprevisibilidad inherente a un objeto que puede actuar o pensar por sí mismo. Keter Los objetos de clase Keter son anomalías que suponen una amenaza extremadamente perjudicial para la seguridad del personal de la Fundación y el resto de la humanidad, con lo que requieren o bien procedimientos extensos y complejos o no pueden ser debidamente contenidos por la tecnología y los conocimientos a disposición de la Fundación en el momento actual. Estas anomalías suelen considerarse las más peligrosas de entre las que contiene la Fundación, y todos los esfuerzos de investigación han de dirigirse hacia la creación de planes de contención más fiables o, como último recurso, la neutralización o destrucción de sus efectos anómalos en el momento en que sean necesarias. 3. Clases secundarias. Las siguientes clases de objetos son subclases que complementan la clasificación primaria o previa de un objeto. Neutralizada. Las anomalías neutralizadas son aquellas que, de forma intencionada o accidental, ya no son anómalas, sea debido a su destrucción, su desactivación o la pérdida de sus funciones o efectos anómalos de cualquier forma observable. La documentación de anomalías neutralizadas queda archivada en caso de que la anomalía recupere sus propiedades anómalas o pueda reactivarse de cualquier forma en el futuro. Explicada. Clasificación de objetos son aquellas que han sido completa y absolutamente comprendidas, hasta el punto en que sus efectos son explicables a través de la ciencia convencional, han sido desacreditadas como una clasificación falsa o errónea, o están diseminadas de forma tan extensa y pública que ya no pueden contenerse. Clases esotéricas. Las clases de objetos siguientes quedan fuera del ámbito de la clasificación estándar. Taumiel. Los objetos de clase Taumiel son anomalías clasificadas como alto secreto y extremadamente inusuales a las que recurre la Fundación para contener o contrarrestar los efectos de otras anomalías altamente peligrosas, particularmente objetos de clase Keter. Incluso la misma existencia de los objetos de clase Taumiel es un secreto oculto ante los miembros de las más altas esferas de la Fundación, sólo unos pocos miembros del personal de la Fundación saben de sus ubicaciones, funciones y estado actual fuera del Consejo O5. Gracias. Gracias.